Es hacer exactamente lo que hacemos en invasión Nos levantamos y dice ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata Pero la palabra dice les doy autoridad para atar y desatar Y entonces entro a la casa del hombre fuerte, saqueo el botín y traigo atmósfera del cielo Y digo ahora justicia, paz y gozo se establece en mi ciudad, se establece en mi barrio, se establece en mi casa, se establece en mi familia En la caravana se dieron muchas conversiones, pero muchas conversiones Gente que escucha y que dice puedo ir con ustedes, si agarra una banderita y se mete entre medio Y ya le van predicando y ya llora y ya hace la oración de entrega mientras va caminando Cuando los demonios ven y empiezan a temblar que se alista a hacer invasión Ellos ven una iglesia que sale acorazada con la coraza de Dios, sale con toda la armadura de Dios Y encima de la armadura el manto de milagros y de autoridad Así que la iglesia sale pisando fuerte, sale equipada, sale poderosa para mostrar la gloria de Dios Tenemos una vigilia gigante de oración Y sabe una cosa, empieza a pasar algo, la atmósfera mundial empieza a ser afectada Porque la oración de un justo puede mucho Ahora cuando son cientos de miles y cientos de miles al mismo tiempo orando Están generando un alboroto a nivel espiritual que es imparable Porque la iglesia está bombardeando al diablo con munición gruesa Avivamiento, mira la iglesia del Señor cosechando así Esa es tu cosecha, esa es la visión del Señor Ese es el trabajo que Dios preparó para la iglesia Brazos grandes y una cosecha enorme ¡Suscríbete al canal!